Oiga, ¿y sus hijas qué? Ese rato no las veo Las niñas en la casa, como siempre, esas son juiciosas, ¿sabe por qué? Porque yo no les dejo usar nada de esas vainas de redes sociales, ni las dejo salir Por eso son tan calmadas No, ya, sé yo, se le ponga la mano Señor, yo se lo dije Que algún día yo iba a crecer Cuando suelen Tan, 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 tan ¡Marino! A ese de ahí que se va a caer Bien hecho No hay amor más sincero que el de una madre Excepto el de esos amigos que se alegran cuando les cuentas que culeaste ¿Qué? ¿Cuál que hubo ni que nada cuente? ¿Culearon o no? ¿Sí? ¿En serio? ¡Ay, buen puto! ¡Sí, yo sabía lo felicito! Pasito que me duele el culo ¡Esa es mi perra! Te voy a poner uno de los audios más importantes De la historia de la humanidad Bueno Felipe, pero qué monga ¿Cuándo me vas a pagar esa verga, marica? Yo necesito un hijo de puta Marica, miren qué chimba como Jackat Se abre de piernas con el ritmo de la canción Vea, vea Yo no sé para qué veo esta película de mierda Si siempre me vuelvo mierda Como que guardo la esperanza de que el perrito va a quedar vivo Porque los perros no viven para siempre Mundo de mierda Mundo de mierda Cuando te molemos